Listo, FEDERICK Yo ya entré y tengo a un... A uno en la mira Mira lo que es esto, bro Jajaja Uy, lo maté, boludo Se me escapó Se me escapó El tiro Me empecé a reír Bueno, no importa, espero que no pase nada No, se me escapó el tiro Eh, gatillo fácil, loco, eh No sé Se me fue Se me quedó Ahora para tutorial Tutorial no Con barra, pero para qué quiero tutorial Si ya se va a usar Acá estoy, acá estoy ¿Dónde está FEDERICK? Ahora a vos te pongo Jajaja No, no te voy a disparar a vos ni en pedo A ese lo bajé sin querer, boludo A este de acá A este de acá Estaba mirando las... Estaba mirando las trencitas, boludo Muy masculino, le metí un tiro Sin darme cuenta Se me bajó el dedo, boludo No, fue algo Uy, uno, boludo Ah, pero no, no, no es malo No, no son malos los que están acá Para, ¿cómo era para vos? La provincia forma parte de su operación de influencia Su propaganda Debemos familiarizarnos con su modus operandi Ahora, vamos a repasar las cosas El hombre al mando es el cardenal Un puro excomulgado, convertido en defensor de la Santa Muerte También es el consejero espiritual del sueño Otra a tener en cuenta es Ramón Feliz Experiodista, intachable hasta que de forma inexplicable Vamos a escribir para el cártel Familiarícense con el informe de Bowman sobre los procesos de producción de... M, video disponible Los mandos son el yayo y la gringa Vamos a ver el video, a ver El shash A todos los oscuras les complace oírse unos a otros ¿Estás viendo el video vos también? No El cardenal sabía que era cierto Su gente a duras penas sobrevivía y quería hacer algo al respecto Se vio obligado a ayudar Sin importarle de donde proviniera esa ayuda Pero hubo quien creía que estaba haciendo un pacto con el diablo Fue expulsado Perdió su familia y amigos Lo perdió todo Cuando lo encontré, estaba devastado Lo recibí en Santa Blanca para que predicara la verdad de la nueva fe Pues todos nos unimos a la muerte en el momento de nacer Y debemos aprender a amarla más que a nuestra vida Bueno, en fin Sagrada y bendita muerte La diosa de la oscuridad puede librarte de la enfermedad ¿Deseas ofrecerle tu corazón y tu alma? Me bautizo en la fe verdadera Él es mi consejero y mi conciencia Acepto Con G Corres La única persona en quien confío con él La gringa parece ser una química que tomó el camino equivocado Trabajaba para una ONG en Bolivia antes de unirse al cartel Vídeo disponible Otro vídeo más A ver, vamos a ir al mapa Deberíamos ir a matar al cardenal Donde chota está el cardenal No me acuerdo cuáles eran las misiones principales y secundarias Estoy mirando el mapa ahora Actualmente, Fedrick Actualmente No Bueno En realidad no Ya lo vi Lo que pasa es que hay delay Y... No, mentira boludo Vamos a... A ver... Me pregunto Donde carajo tenemos que ir Misiones Qué bueno que está el diseño de las armas Están muy bien hechas Misión secundaria Información importante Investiga Investiga de huevo verde Para... ¿Cuáles eran las... El emisario? Estas son todas misiones secundarias Y estas Puntos de habilidad Puntos de encuentro Bueno Vamos a hacer secundarias Son estas Misión de historia Ah no Pará Misión de historia Acá está El cartel tiene un laboratorio de pasta de coca En una planta procesadora de pescado en Okoro Encuéntrenlo y clausúrenlo Che, cómo se guarda el... No, 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 no boludo A la mierda con las... Tiré una granada boludo No, estás re loco Es que... Cómo mierda se guarda el... Ah, el chumbo con H Cocinando con coca invitaste vos Si Me uno Si, vení, vamos Listo, dale Vamos en esta poronga Disculpe, no vejas Para, 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 para Subí, boludo Esta es la experiencia que encarna a Santa Muerte Ahora sí Vamos Uh, mira la ovejita, boludo La hice poronga Tengo que ir para allá ¡Corranse! ¡Eh, boludo! A ver las luces, cómo eran las luces Con el... No, L no va Con L Con H, no Con M Con E Con R Con R Y la radio Son las 9 en punto Mantener para salir Luces Con G Uy, guarda la vieja, boludo Si Ando la fe de semana Va a ser mucho fiesto Hasta mañana Vos Si, guarda, guarda Viste, es que me acostumbré al GTA, boludo Y ahora Eh, acá está lleno de negro, boludo Si, guarda que hay hostiles, eh Me parece Si, 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 si No, rajamos, rajamos, rajamos ¡Vamos! Vaya, chingada ¡Qué peligro, boludo! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eh, dale, dale, dale! ¡Dispara, boludo! Dispara que nos matan Dispara que nos matan Tomá, las concha de tu hermana Vos quedé derecho vos Si, 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 si Vení, vení para acá Ahí tenés Veni, vamos a vengarnos de estos desgraciados Disparale, disparale boluda, disparale boluda Bajate, bajate de acá, bajate Ya está, ahí le di, desgraciado Despejado, Federico, por acá, despejado boluda Pará, que este tiene un francotirador, si querés agarralo Ya lo tengo Bueno, entonces empecé a bajar desde acá, empecé a bajar a todos Un guarda que tenemos Se lancé drone, pará Allá en la torre tenemos alguno, boludo Si, ahí lo marqué Marqué, apú, dale ahora boluda Dale, que yo no llego Es que estoy cayendo al drone, pará Si puedo darle con esta Ahí te lo marqué, no te aparece Allá estoy marcando la villa Chali, hijo de puta Tomá, te la puse Ahí lo bajé Si, hay un helicóptero allá, más adelante Lo podemos agarrar para huir Si, pero deberíamos limpiar toda esta zona, Federico Esta no es la misión principal, creo No, no es No, no? No, pero estos negros, la verdad que No los van a dejar pasar No, 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 es que los desgraciados están Como marcados Acabo de ver a uno con sus fusiles Si, ahí veo que los A ver A ver A ver A los desgraciados estos, boludo Agachate, boludo ¿Quién me estuvo disparando? Le puedo dar algunos Ahí, boludo, mirá Ah, boludo, me la están poniendo No, Fede, atrás, atrás Atrás hay uno, se subió Matalo, que me mataron A concha tu hermana Es que no podía No, fuimos muy descuidados Bueno, no importa ¿Vamos directo a la misión principal o vamos a batallar ahí? Porque estaba bueno eso Estaba bueno ahí, sí, sí ¿No hacemos la misión principal entonces? No, sí, sí, sí Hacemos esto y después la misión principal Claro, exacto Archa, boludo Bueno, ahora no va a haber más errores Porque ya medianamente ya me acordé de las teclas No voy a tirarle granadas a las ovejas Ni nada por el estilo No, no, por favor ¿Cómo era para tirar granadas? Ya que estamos Con G Con H guardás el chumbo Acordate que llamás la atención Si tenés el chumbo en la mano Podés Traer ¿Cómo se dice? Llamar la atención De los bolitas, boludo De los bolis Si Entonces tenés que guardar el chumbo Para Para no La puta madre No, no me estoy ¿Dónde estás, boludo? Estás tratando de limpiar Se está cargando la partida todavía Ahí está, listo Eh, ya estamos acá Estamos acá de vuelta Estamos acá, guarda Si, guarda que estamos en la zona Si, si, si Estamos en la zona Y tenés cuidado Que los fracotiradores Respoguñaron todos de vuelta O si no podemos agarrar Y ir por el camino este de acá abajo Por aquí veo un grupo pequeño de objetivos Ahí lo puse Tenemos un arma fija Puedo ver un grupo pequeño de objetivos Ale, Federic, estoy bajando En silencio solo Bueno A ver Si Ese es el personaje, boludo O eso es un A ver Dron en el aire Si Voy a bajar ese hijo de su madre A ver Lo puse Enemigo abatido Y bajé uno Bien Bueno, Federic Eh Papá Papi Pegando tiros con Federic En el día de su cumpleaños Boludo Que se Ay, mirá en la terraza Tenemos uno Aquí veo un grupo pequeño de objetivos Para la mierda Pero no llego ya con este chumbo Necesito mejorar el arma O cambiar el Este chumbo es demasiado Si no, cambias un AWP Ay Ay, no llegué, boludo Tenés el chumbo Che, ese alerto, boludo Un hijo de su de chingada Nos está disparando Que la chingada Hagan algo, cabrones Nos están tirando Que la Que la chingada, boludo Che, curámonos Cuidado, cuidado, Fedy Están subiendo Están subiendo De vuelta Equipate Equipate Con Con algún Puta madre Objetivo muerto ¿Te la pusieron, Fedy? No De pedo No me mandaron Recargué Guarda, viene por atrás Claro Si, si, si Puta Me mandaron Joder, puta, boludo Este manda ayuda Si podés acercarte Si, boludo Pero bancame Porque me están buscando Porque te estás por morir En cualquier momento, ¿no? Si En 40 segundos Y contando Ahí si puedo A partir de la madre A partir de la madre Con todo Vamos a enseñar De 100 mandas ¡Esparen! Que hijo de puta Pero me parece Que me la ponen, boludo No, no, es que Yo también me creo Si, jodido Estamos heavy Tampoco nos creemos Rambo, boludo Creemos que somos Rambo Y acá Los tiros nos afectan Nos pegan duro Si, si, si Así parece Tenemos que ser más cuidadosos Este juego Que no es tan arcade Me refiero Con lo de arcade A que No es que vas corriendo Te vieron Vas corriendo por todos lados Y los matas a todos Como si nada ¿Y eso? Che, ¿te parece Que vayamos Uh, para, para Que tenemos El francotirador Allá de vuelta Para que lo bajo Puedo ver Un grupo pequeño De objetivos Gracias, Fede Por el EPIFIE Si, vi que el EPIFIE Te podes salvar El tirón seguida Vos tenés una mira Telescópica, ¿no? Si, si Tengo la La Arctic AWP Guarda ¿Qué pasa? Un auto ahí Violeta De esos Ah, esos son De enemigos, ¿no? Si Son hostiles Tenemos un arma Fija Por aquí De un grupo pequeño De objetivos Ahí la vi No, igual Le di, boludo Oh, viene ahí Oh, se largó yo Vamos a saltar El lugar Fedrick Vamos Vamos Corre, corre, corre Corre Te dije Que corras Le dije a mi muñeco Agachado 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 ¿Qué me ha agachado? Para Vamos a hacerlo bien Dentro de comunicaciones Acá Acá la clave Es que no nos vean Boludo Guarda 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 Si, si No me veo De casualidad Ya me vieron Me vieron, boludo Estoy Ah, voy a tomar Cuando No, si Fíjate que hay ahí Putas maricas Ahí está ¿Qué hago acá? No hay nada ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, 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 no. ¿Dónde hay munición? Algo, bajaste Si, si, si Mirá ¿Dónde hay munición? ¿Dónde hay munición? Acá Miren más me parece Para, guarda fe Información oculta y mira acá Saca Hay dos, hay dos puntos Con información oculta Viene un, viene un enemigo ¿Cuál es? Ah no, el auto viene ¡Que sigamos de espera! ¡A partir de armar el posoro! ¡Vamos de quien es quien manda! ¡Ale! Che Yo subí a la A la torreta Dale, cubrime de ahí Cualquier cosa Cualquier cosa ¡Ok! Pese a que hay alguien que está subiendo, boludo. ¿Hay nadie que está subiendo por acá? A la mierda, yo me mando. A la mierda, yo me mandé. Si, si, te veo. Yo estoy con un drone, Federico. Me sobro volando, está ahí veo el helicóptero. Me parece que limpiamos la zona, boludo. Por aquí hay un grupo pequeño de objetivos. No, Fede, hay dos. Puse ubicaciones de habilidad. De habilidad. Por aquí hay hostiles. Si, veo ahí. Nadie aquí. Esos cabrones estaban aquí y se largaron. Vamos a seguir buscando, orale. Orale. Puedo ver un grupo pequeño de objetivos. Veo a tres, boludo. Veo a tres, boludo. Puse a uno. Estos cabrones no están aquí. Pintos putitos se pelaron de fin. Bueno, me está subiendo a uno. Si, 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 lo veo. Se está subiendo a uno. Vamos a pasarlo. Ya buscamos. Hay una patrónica. ¿Sube otro? No, creo que no. No, creo que no. Aquí viene un auto. Viene un auto con... Que van nada. Que van nada. Que van nada, no. No sé, hay alguien más. Si, vienen en camino más. Si ves el matito, hay muchos puntos rojos. Oh, ahí los veo a todos. Bueno, paran de respawnear, boludo. Si, me parece que nos tenemos que ir de acá, boludo. Yo no sé por cuánto más voy a aguantar en cuanto a munición. Vamos, Federico. Entonces, viernes más amoníaco. Documento obtenido. Cuando saquemos la gasolina, tendrá... Que los rebeldes sepan dónde encontrar estos objetos. Ya nos lo compensarán. Si, cuando era joven, a los 12 o 13 años, tenía un amigo cuyo padre, que era un bandido, me enseñó a fabricar pasta de coca casera. Encontrada la ubicación de provisiones. Vamos a buscarlas. Si, Federico. Salí, salí. Vamos al helicóptero. Dale. Voy. Nos vamos a la chota, boludo. Yo piloteo. Dale. ¿Cómo subí ahora? Ahí está. Vamos a la misión principal, Federico. Vamos, boludo. Vamos, boludo. Vamos. Conviene bajar por acá, ¿no? Eh, sí. A ver, así. ¿Tenés binoculares? Apretá B larga. No. Un poco recorta. Y si no, baja... ...de ahí adelante, un poquito más, y abajo. ¿Puedes tirar el drone? Sí. Es impresionante, boludo. ¿Qué hiciste, boludo? Voló el helicóptero en el aire, boludo. Boludo, no es que... ¿Qué apretaste la G? No, así, donde ponemos el ojo. Nos entra en la basura. Son un desastre. Boludo, tirás, sacaste el drone, y el drone fue a las helices del helicóptero y reventó todo. No. Ah... Bueno, boludo. ¿Qué vamos a hacer? No importa, vamos. Qué desastre. No, sí estamos para ir a la guerra, vos y yo, eh. No, estamos para la guerra, mal. Qué blooper, boludo. La puta que lo parió, boludo. Son cosas que pasan, boludo. Alpo, ¿blooper? Sí, la verdad que sí, lo grabé. Está grabado. Bueno, ahora sí. Sí, dale. Vamos a los 26 minutos. Es un vehículo. Vení, Federick. Vamos en auto. A ver. Si seguimos las vías del tren, ¿qué anda? ¡Bájese! ¡Bájese! ¡Alájese de acá! Ahí está. Sí, Federick. ¡Vámonos! Chau, radio. Bueno, está en el piso bajado, boludo. Sí, sí, está bastante resbaladizo. Eso sí se siente bastante acá cuando en el piso. Está mojado. Es como que el auto responde distinto. Y eso es un punto a favor que tengo que jugar. ¡Eh, eh, eh, eh! Ya tenemos malos ahí, boludo. Malévolos. A ver que me alejo de acá, boludo. Porque tomamos respuestas. Dale, vamos. No te alejes mucho, ¿eh? Sacá... Saquemos un dron ahora que tenemos... Un dron en el aire. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí, no pasa nada. A ver... Ah, no... Sí, ese era malo. Este marque uno. Pero espera, no lo mate, boludo. Tiene ahí dos. Vos los vas viendo, ¿no? A medida que te los voy marcando. Tengo uno a 78 metros, aproximadamente. Y dos. Otro más. Bueno. La llave de uno en el tejado, boludo. No lo marco. Sí, pero... No, no lo marco porque ese es como un... No sé qué onda. Pero hay dos en el tejado, en realidad. Esperá. Por acá no se ve una goma. No se ve un grupo pequeño de objetivos. Hay una alarma. Uh, hay alarma, Federica. Me parece que no... No sé si va a ser una buena decisión entrar por la puerta principal, boludo. Oye... No se ve un poco en el tejido. Bueno, ¿Dónde está el drone? No sé si va a ser que vayamos. Vamos a entrar por acá. En parte, eso... Bueno, ¿dónde está el drone? Por ahí. ¿Qué te parece? que vayamos por la costa vamos Fede, yo ya avance creo que era con B? con B larga con B larga tenes los binoculares puedo ver un grupo pequeño de objetivos tenes el sniper vos? si, ya lo tengo cuando puedas, hay dos, guarda hay que destruir la alarma también si podemos creo que tenemos uno y dos si, allá tenemos uno y dos ya decidiste de arma la concha tu hermana, ahí esta bueno no, con esta no llego y con esta tampoco con esta llego el dos se fue para arriba boludo, y el uno ah, mirá ya diría que nos acercamos un poco si, 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 vamos y nos acercamos más pero, como hacemos acá vení ya 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 Quédate quieto Si, no, no, pero para, 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 FEDER Si, el 2 tenes en la mira, no? El 2, si A ver A 140 metros A ver Lo tenes en la mira? Si, por ahí se esta metiendo el... no Ahora si Pero para de moverse Avisame cuando lo tenga fijo No, ahora se fue Haciéndonos los comandos con... FEDERIC se llama esto A ver, vamos por acá Vení FEDERIC A ver Guarda que no nos vean, boludo Vamos Ahí vino otro Ahí vino otro Ese no se quien es Ahí veo uno Si, lo tenes a la vista? Lo tenes en la mira? Si Y ahí volvió otro, boludo Lo que pasa es que no podemos alarmar Lo que pasa es que no podemos alarmar Tenemos que ser muy... O sea, lo que vamos a bajar No se tienen que dar cuenta de que Se murieron los otros, ¿entendás? Claro, si Entonces, si no, alarman y cagamos la fruta Por acá no puede subirla Por acá no puede subirla Un ganso este, boludo Y si me voy Y si me voy... Guarda Fede, ¿llegaste hasta acá? A ver A ver Voy a agachar, boludo, para que no me vean los pelotudos estos Saco el drone A ver qué onda Van diez objetivos Puedo ver un grupo pequeño de objetivos Once Doce Acá hay como civiles, boludo No sé qué están haciendo Ah, no, son obreros Casi que puedo matar uno acá Pará, pará, boludo ¿Por qué? Está lleno, boludo Sí, vale Pará que ahí se acercan dos encima Tenemos que sincronizar Por aquí hay un grupo pequeño de objetivos Por aquí hay un grupo pequeño de objetivos Se fue Se fue Se me puede parar Bueno, no importa Salvo que lo embosque No, no, esperá de que vuelva Y ahí lo bajamos ¿Pero con ruido o sin ruido? No, tratá de que sea con silenciador, boludo Con ruido o sin ruido Vos sos mundial, boludo ¿Qué querés ponerle? Tienes que ponerle música, boludo Ahí viene Si 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 No 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 Pero, pará Dejá que se asome bien, boludo Si, yo tengo vista Ah, ya lo pusiste No lo mates, no lo mates ¡Vamos cabrones! Ya esta boludo, nos descubrieron Si Ya esta Objetivo eliminado ¿Lo bajaste a ese? Ya sabemos donde están esos perros Vamos acercándonos Pero correte, la concha de tu arma A vos no, Fede Oh, cagamos Vamos a tener ¿Cómo vieron el helicóptero? ¡Mierda, mierda! ¡Mate un civil! ¡Mate un civil! ¡La puta que lo parió! ¡Mamá! ¡Basura! Ahí esta Ahora hay que sacarla Cuidado Fede, me la pusieron Guarda que hay dos Vení, vení a curarme, boludo Vení, vení a curarme, boludo Dale que no viene nadie por ahora ¡Puta madre, por poco! ¿Listo? Gracias, Federic De nada Tuvo cerca eso ¡Que chingados de espera! ¡A partir de la madre con todo! Deja de hacer volar esto, boludo Permiso, corajo Granada, coman mierda culeros Una granada, bordo Tírali una granada, bordo Va otra granada, ¿eh? ¿Tiraste granada? No, bro Con G No me la quieres Buena, Federic ¡Puta madre! ¡Algo acaba de estallar allí! ¡Esos pendejos deben de estar allí! ¡Seguro! El quinto objetivo ¡Corran, corran! ¡Enemigo abatido! Pero parate la concha de tu hermana ¡Ponete de pie! ¡Ponete de pie! ¡Ahí está! ¡Ponete de pie! ¡Ponete de pie! ¡Ponete de pie! Si podes dale yo avanza ¿Qué van a hacer nos vamos? Recuerda que se fue por otro lado ¡Qué chingamos de espera! Granada, cuidado cabrones ¡Vamos a enseñarles 100 bandas! ¡Vamos a destruirlo! Si yo no saca pronto la cabeza del culo no le quedará ninguna operación que dirigir Ese es el plan Nomad, aquí Pak Katari El daño causado en Okoro puso muy nervioso al emisario Le aterra pensar en lo que hará en Yayo cuando descubra la enorme cantidad de producción que se fue al carajo De momento suena bien Para arreglar las cosas el emisario les ordenó a sus hombres que tomen el hospital de Okoro y lo conviertan en un laboratorio de cocaína Hijo de puta Tenemos que impedir que el cártel ocupe el hospital Es esencial para las personas de Okoro y para mi gente Envía un pequeño equipo a defender el edificio pero no es suficiente Sin ayuda no durarán demasiado Entendido Diles que vamos para allá Tengo una misión Tengo una misión Si Bueno, salió bien esta Fede Yo creí que nos la iban a poner Si, de un granazo maté destruí dos hornos A ver que tenemos que venir de este lado ahora Tengo una misión Otro La coca de tu hermana Boludo xD Basura, boludo Si, 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 dale ¿Diarnita? Ahí la tengo No te puedo creer De casualidad, gordo Yo creo que hay Arma obtenida, fusil Acá supuestamente es para sacar la energía Desactivamos la alarma Entonces se apaga la luz Y a la garcha Pero... lo hicimos al revés, gordo Tuvimos que haber sacado la alarma primero Pero bueno, ya está Ahora hay que explorar Ahora prende la luz, boludo Porque la verdad que no se ve una goma Prende la luz, prende la luz Y acá al lado también tenemos Vamos Puedo ver un grupo pequeño de objetivos Desplegando drone No, no se puede volver a vender Ahí hay otro Por aquí veo un grupo pequeño de objetivos Listo Puedo ver un grupo pequeño de objetivos Que chingados esperas A partir de la madre con todo Vamos a enseñarles quien manda Disparen! ¡Está medio abajo, boludo! A ver si llegamos Si llegamos de alguna forma a darle No logro verlo bien, boludo No logro divisarlo bien Está justo detrás del palo Me cago en todo, boludo ¿Vos lo ves? Si, veo el punto rojo, pero creo que está justo detrás del palo Ahí está Se fue Vámonos Vamos a hacer otra misión, Federico Había un helicóptero por acá Felicitaciones, sargento Hemos cumplido con la misión Feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños, sargento! Muchas gracias, capitán Uh, pará, vamos a hacer fuegos artificiales ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños! Otro ¿Eh? Tomatela de acá, boludo Tomatela, eh Eh, eh, el ojo ¿Dónde están mirando? ¿Estás trabado, che? Tomatela, eh, tomatela Bueno Ya te sigo la moto Adentro Genial, yo manejo Che, pará que tenemos más malos, boludo No sabemos aún No sabemos quién va a reemplazar el jefe de la policía No sabemos aún quién va a reemplazar el jefe de la policía Chau Hay más malévolos por acá Ah, ¿ya tendrán? Sí, para ver dónde Chota está Ahí hay uno Si podés andá a buscarlo Y acá ya está el otro Vos andá por ese Por el que te marca Por el que te marca ¿Por qué? Yo voy por el otro Sí Vamos a hacer así Vamos a agarrar la otra pistolita Ahí está Muerto ¿Vale qué? Por acá Sí, musiquita, boludo El enemigo abatido Esto ¿Y por qué hablas en bajito, boludo? Si ya Ya matamos a todos No hay más nadie Y no hay más nadie Nos vámonos Nos vámonos Bueno, si este muñeco quiere pasar Ya voy Para que no hicieran la programación de que el muñeco salte el tren, boludo Escucho a tu hermana, boludo Si le pego un tipo a eso, explota el tren, boludo Si le pego un tipo a eso, explota el tren, boludo ¡A la mierda! Se fue con el tren ¿Viste como de girar motos? Me gustó que el tren explote, boludo ¿Las motos? Sí, hay una moto ahí Vení, vamos ¿No hay un helicóptero? Sí, acá arriba Yo estaba seguro que había un helicóptero Vamos, Federico ¡Subiendo! Vamos a agarrarle el helicóptero ¿Qué haces, Pancho? ¿Qué haces, Pancho? ¿Qué haces, Pancho? Bien, piloteo yo Por favor, no saques el dron ahora Si, no Te pido por favor, que lo saques el dron Si, no lo puedo sacar No, yo no creo que lo puedo sacar No, apretas el dron ahora Vos avisame si nos vamos a la mierda que voy a mirar el mapa Si, no sé Estamos bien, ¿no? Ahora tenemos que ir El emisario está planeando atacar un hospital de la zona Ahí está, vamos al emisario Al emisario Ustedes deciden, pero si ayudamos a Katari Nos brindará su ayuda más tarde Vamos a apagar las luces Para, me estoy acomodando Ahí está Y nos vamos, Aracho No se ve una goma, eh No se ve una goma ¿Cómo puedo hacer para girar la cámara sin Sin que se me descontrole el helicóptero, boludo? A ver, quiero ver qué hay ahí abajo ¿Qué es eso? Che, la tormenta se alargó con todo este bloque acá Sí, boludo Acá también está con los truenos y la lluvia y demás Mal Me decía que está sincronizado Voy a apagar las luces, boludo Misión cercana Estación de radio Estamos a un kilómetro de la misión, Federick Hablar con el Dr. Rebelde Hablar con el Dr. Rebelde Oh, tenemos un helicóptero violeta Espero que no nos jodan, boludo A ver, para A ver, para Toma un segundo, eh Para Sí Sí ¿Se dice ahí, boludo? Sí No lo escuché, esto será Al gordito Ah Toto Está con Ah, sí Sí, está con una tos tremenda Está con una tos tremenda Ah Me pensé que En un mejor lugar Va a ser este Sí, va a ser Ah ¿No? No No hay malos por acá, creo. Aparentemente no. Así que baja tranquilo. 153 metros. Nos acercamos al hospital. Parece que el emisario no ha actuado todavía. Busquemos al comandante rebelde para decirle que estamos aquí. Te seguimos colega. ¿Para ahí ese? Ah, son rebeldes. Son padres, son padres nuestros. Hay con algo en el doctor. Ahí está. ¿Qué tal compas? Llegan justo a tiempo. Vienen hombres del emisario según mis sentinelas. Me encanta que el chabón se está cagando. Mojando a cabrón. Así como algunos camiones llenos de medicinas y vacunas. Así, si perdemos el hospital, al menos quedará algo para los enfermos y heridos. Ya pues. Mi hija nació en este hospital. Y ahora estoy aquí, carajo. Defendiendo lo del... Ya pues. Mi hija nació en este hospital. Los hombres del emisario llegarán de un momento a otro. Debemos prepararnos antes de que empiecen los disparos. Recibido. Bueno, hay que proteger el dock. Ahí vienen. Ahí vienen, bulo. Vienen, eh. No comencé eso. No comencé eso. os va ¿Les gusto esa la concha de su madre? Ese fue el capitan pelota! Forros! que fue eso boludo Che, ahí vienen mas Yo me encargo del que viene por la derecha, vos de la izquierda ¡Qué chingados esperas! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles que matas! ¡Va! ¡Helicóptero, boludo! Hay que darle helicóptero ¡Va a correr este, boludo! ¿Hacieron? ¡Aquí Bowman! Parece que removieron... ¡Ché, cuidado con eso, boludo! ¡A la mierda, boludo! ¡Ahí está! ¿Cómo salió esta misión? ¡Fue de pedo! ¡Fue de pedo! Bueno, vení y reabastecete y vamos a buscar al emisario Localizar al emisario Listo Localizar al emisario Ubicación desconocida ¿Alguien me puede explicar por qué vamos a secuestrar al emisario? Ya sabemos que si está donde está es gracias a su abuelo No es que sea importante en el cártel ¿Se te ocurre algo mejor? ¡Claro! Dejar que ese cabrón sufra Si no, ¿por qué hemos aguantado tanta mierda en Okoro? El emisario es sólo un peón O mantiene el punto de mira en el Yayo Si el emisario descarga... ¡Bajá de ahí! No, yo les disparé Ya está, no se atrapan más, guardo, quédate tranquilo Lo que sí no marcó, no marcó la... Okoro está de ca- ...desaparece, el sueño tendrá que echarle la culpa a otro de lo que está pasando aquí Se volverá contra el diario Lo que nos dará la oportunidad de atraparlo Demonios Cuando Bowman quiere algo no se anda con nimiedades Veo que sí lo entendiste Ahora sí, vamos con luces Vamos con luces No Sí Vamos, vamos Cuatro kilómetros está lejos esto Bien, camarada Felicidades por detener el hospital de los hombres del emisario No me enorgullece demasiado decir que sin ustedes no lo habríamos... No te escuché De nada, Katari Simplemente lo añadiremos a tu cuenta Necesito pedirte una cosa No, 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 el emisario Uno de los míos cargó un camión de vacunas e intentó llevarlas a un lugar seguro Por desgracia, lo obligaron a detenerse en un punto de control de la unidad y le confiscaron el camión Necesitamos esas vacunas, gringo El camión se encuentra en una base de la unidad Si hay que expedir demasiado, pero francamente No puede hacerlo nadie más Entendido, a ver qué podemos hacer ¿Dónde mierda podemos bajar, boludo? ¿Te visás a alguien, boludo? ¿Sabes que no? Bueno, nos bajamos acá Bueno, no, 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 pero en el minimapa veo muchos putos, boludo Bueno, nos bajamos acá, boludo Para no llamar mucho la atención Vamos, Federico Uh, ahí tengo uno Guarda Veo un francotirador Y es francotirador, boludo No tengo la mira ¡Disparale! Baja confirmada Ahí está Vamos, Federico Pará, voy a desplegar el drone Drone en vuelo Vamos a hacer un reconocimiento de... Malévolos Vale Soldado de fuerzas de... Uh, tenemos a los soldados de la fuerza esa, boludo Son más heavy que la chota Un francotirador Atención, hay patrullas de la unidad por la zona Seguramente es su reacción al ver cómo la armamos en Nocor Veo a un objetivo que lleva sus fusiles Boludo, tenemos un... Heavy problema Hay que secuestrar al emisario, boludo Y había más del otro lado Acá se va a pudrir todo Acá se va a pudrir todo Prepará bien tu arsenal, boludo Acá se va a pudrir todo Ahora que voy a desplegar la vuelta al drone Voy a poder un rancho Puedo ver un grupo pequeño de objetivos Por aquí veo un grupo pequeño de objetivos Llevamos quince hombres Llevamos quince hombres Llevamos quince hombres Nos acercamos a la zona objetivo Prepárense Ohman se muere de ganas de conseguir al emisario Así que cuidado al disparar Lo queremos vivo ¿Tenés al francotirador ese ahora? Sí Lo puedo dar desde acá Estoy acostado Marca un segundo Cuando quieras En silencio Con franco tirador Con franco tirador Con franco tirador Enemigo abatido El que está solo El que está solo El que está solo Se puede dar desde acá Y ahí lo veo Pará guarda Tiene casco Pará 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 No lo vas a bajar A no ser que apuntemos los dos A no ser que apuntemos los dos Disparo sincronizado Si ¿Lo tenés en la mira? Dale eh Ahí Dale ponelo Pará 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 Que me tapa las hojas Pará A la cabeza eh Pará 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 Mi casco boludo Mi casco boludo Pará si estoy mejor Pará 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 No dispares Lo que se va a durar Años y años Pará Si se está moviendo Si se está moviendo Se está moviendo Bajó un segundo Ahí podría ser Ponelo 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 Si Enemigo liquidado Ahí está Bien Federick Uno menos Vení vamos de este lado Un cuerpo a tierra Un cuerpo a tierra Si no nos ven por ahí Ay no 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 ¿Qué pasó? No, no me digas que se me trabó No, no ¿Qué pasó? No, no, no se te traba Ahora si no me digas Si se me salió Si se me salió ¿Qué? ¿Qué? Se usé Che, escucho ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te estás yendo? Midas ¿Qué se te colgó? No está, boludo Si, porque actualización A ver si me puedo mandar yo solo por acá, boludo A ver A ver Ah si, me puedo unir ahora Si, pero Se fue Que se me salió Si, pero Estaba bien Pues Me bajó una actualización de Steam Y se ve que por eso se me cerró Claro, bueno no te preocupes, Julio Ya llevamos 15 Sí, puta puta que lo parió ¿Hueles? Yo estoy esperando a que salga uno Si es que sale ¿Qué pasa? Se escuchó un arma de fuego Es el alerta Este va a tener unirse Concentrado Abriendo fuego Se acercan sicarios del cartel A todas las unidades comiencen el ataque Si, si, mandate Que acá se pudrió todo Ahora te invito a ti Conchato, hermana Conchato, hermana Bueno, que fue Listo, chao Si, mandate ¿Cuándo? No, no, no